Con estrictas medidas de prevención del coronavirus y con mucha fe en el corazón, los leoneses se preparan para celebrar la purísima Concepción de María este próximo 7 de diciembre. En la diócesis de León hemos tenido la oportunidad de vivir una gritería hace algunos meses atrás, que es la gritería de penitencia del 14 de agosto, en la cual nuestro obispo, Monseñor Sócrates René Sándigo, emitió un mensaje para todos los feligreses de la diócesis, dando algunas orientaciones, algunas sugerencias a los feligreses de cómo vivir este año la gritería. Esas mismas orientaciones que en agosto se dieron a conocer a los feligreses son las mismas que están vigentes para esta gritería que se avecina, para estas fiestas marianas en honor a la Inmaculada Concepción de María. Pero hay que recalcar un poquito que en agosto, pues, las orientaciones fueron dadas, pero al final, pues, la decisión está en cada familia católica de cómo con todas las medidas va a vivir esta celebración. Es decir, no se prohíbe no hacer, sino más bien se recomienda tomar todas las medidas pertinentes. El grito se va a mantener siempre, se va a hacer en la puerta principal de catedral, como los años anteriores, de forma tradicional. Es mucho mejor utilizar prácticamente la plaza pública. No sabemos realmente la cantidad de personas que pueda estar o no estar, pero el grito será siempre en la puerta principal, igual en el resto de municipios se hará el grito en las diferentes parroquias. La diócesis de León es uno de los departamentos que más destaca en religiosidad mariana, explica el sacerdote. Ha dicho algo muy, muy, muy claro, y es que el pueblo de León es sui generi en la devoción a la Santísima Virgen. El pueblo de León es único. Comparar cómo se vive la devoción a la Virgen María en León es algo, o sea, realmente es algo único. Solamente viviendo en León, estando en León, uno comprende un poquito el sentimiento de la fe del pueblo leonés en torno a la Santísima Virgen. Y las recomendaciones, las mismas que se mantienen vigentes, ha sido en celebrar con mucha devoción en familia estas fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, evitar siempre los gastos excesivos, que son pues las recomendaciones que se han dado, y nuestro obispo la ha dado desde agosto pasado, en la gritería del 14 de agosto, y en la medida de lo posible, pues, practicar la caridad, hacer obras de caridad a las personas necesitadas. Marcos Medina, Noticias 12.